Por la cual él luchó, habrá discusiones sobre el tema, pero en sí el personaje cumplió una misión histórica desde su propio y leal saber y entender qué era ser Hijo de la Tierra. Muy bien, gracias maestro. Hace su arribo entonces a la senda de carnaval, Somos Semilla Guardianes de Vida, con unos trajes sumamente coloridos, donde se refleja o es indispensable que nuestros ojos capten una atención específica sobre esos colores tan fuertes. Y por supuesto, esta tela que arropa también no solamente al departamento de Nariño, sino que también evoca y recoge un poco parte del Ecuador, evocando también con ello una parte de la Amazonía que contempla el departamento de Nariño, puesto que en sus canillas llevan algo del verde de todos los colores, maestro Sanzón. Es pertinente comentar que las divisiones geopolíticas son una cosa republicana, una cosa posconquista, posdominio. Las culturas permean estos territorios, como las esporas, a través de los vientos, no tienen límites y fecundan en tierras afines. Eso hace que nuestra identidad cultural y las expresiones folclóricas y artísticas beban del Ecuador, de Perú, de Bolivia fundamentalmente, porque eso somos también en nuestro ancestro. Somos Sevilla, guardianes de vida. Esa es la puesta en escena que tenemos en este momento en la senda de carnaval. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 La Fundación Cultural de la Misma Tierra, Ciudadela de Pasto, somos semillas, guardianes de vida. Es lo que nos presenta en esta escena. Yo ya tengo invitada. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Valentina Benítez. Valentina, ¿qué significa para ustedes esta puesta en escena que hoy le traen al Carnaval de Negros y Blancos? Bueno, esta escena es una ofrenda a la Pachamama. Somos semillas, guardianes de la vida. Las semillas son algo fundamental para trascender, para seguir con este hermoso carnaval. Y cada una de estas personas está representando eso. ¿Cuánto tiempo ya participando como colectivos coreográficos en esta escena? Bueno, de mi parte ya llevo cuatro años, pero el colectivo ya llevaba aproximadamente más de diez. Volver a la escena, ¿qué significa para ustedes como danzantes? Tener ese contacto directo con la gente nuevamente. Fueron dos años de aislamiento. Bueno, el anterior año hubo carnaval, pero no fue lo mismo. No es la misma alegría de ver a la gente, animal y todo eso. Entonces, así como lo expreso, es una alegría inmensa volver a carnaval, compartir con la gente y ver que todos los disfrutan. Mil gracias a ustedes que sigan forjando precisamente esas acciones bonitas, porque ustedes tienen acá estudiantes, profesoras, gente que se ha unido al colectivo. ¿Cómo es precisamente ese proceso para que le contemos también a la gente en el país? Bueno, los que estén interesados, obviamente es un proceso muy largo, porque necesitamos preparación para que todo se vea tan lindo. Empezamos desde aproximadamente marzo hasta diciembre y enero, que es para presentar el carnaval, donde se forja vestuario, coreografía, la parte musical, los zancos y todo. ¿Y en qué está inspirado precisamente ese vestuario tan colorido y tan hermoso que hoy luces? El vestuario está inspirado en el campo, las semillas. Aquí tenemos las semillas. Podemos ver más semillas por acá, semillas por acá, porque somos semillas guardianes de la vida. Mil gracias. Y sigue tu recorrido por esta seta. Muchas gracias. Adiós. Mil gracias. Es la alegría que se vive desde esta senda del carnaval. Claudia, ustedes con más información, por supuesto. Una alegría infinita, sentimos toda Colombia. Una alegría infinita, sentimos toda Colombia. Hammer, tenemos el corazón y la sensibilidad a flor de piel, maestro. No habíamos vivido hace más de dos años en presencialidad la magia, el sentir, el fluir, la emoción y pasión que produce el carnaval de negros y blancos. Estar en la senda, mirar al otro, jugar, disfrutar, encontrarnos y reconocernos, maestro, como lo que somos, un territorio de semillas. Pero esto tiene unas particularidades, específicamente este desfile, maestro. Hablemos, por ejemplo, un poco de las músicas, los instrumentos musicales que se utilizan para congregarnos alrededor de la música andina. ¿Qué instrumentos son los que son preponderantes para el ejercicio de este desfile?